La diputada Alejandra Gutiérrez Campos del PAN indicó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México existen más de 22 millones de perros y gatos, de los cuales 10 millones se encuentran abandonados en la vía pública, por lo que se reproducen sin ningún control, ya que es muy difícil esterilizarlos. En México, 7 de cada 10 perros son abandonados en la calle, dejados a su suerte para tratar de sobrevivir. Se reproducen sin control porque no se esterilizan. Pasan de ser animales de compañía a fauna nociva, favoreciendo también la proliferación de problemas de salud pública. Ante este panorama, las entidades de gobierno se ven completamente rebasadas en su capacidad de atención y los recursos que destinan al control de animales en la calle son insuficientes. Dijo que esto ha provocado que las dependencias del gobierno se hayan visto rebasadas para atender esta problemática debido a que no tienen la suficiente capacidad para atender a todos estos animales, además de que los recursos que destinan al control de los animales que viven en la calle son insuficientes. Manifestó que lo que ha dejado de hacer el gobierno para atender esta problemática lo han tenido que realizar organizaciones civiles que se dedican al apoyo y rescate de los animales callejeros, pero también enfrentan problemas económicos. Por ello, la diputada propuso reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir en el padrón de donatarias autorizadas por el SAT todas aquellas asociaciones de protección y rescate de fauna doméstica a fin de que cuenten con recursos económicos suficientes para sus programas de protección y control, particularmente de perros y gatos. Para Capital Media, informó Ivo Reyes Campos.